En 30 segundos contamos qué fue lo más importante de la AFA. ¿Les gustan los Guns and Roses? Sí, claro. Bueno, con eso vamos a arrancar. Y un final de película. De película porque hay una película metida en el medio. A ver, vamos a disfrutarlo. Dale. Estas imágenes de 1993 podrán repetirse el próximo 4 de noviembre cuando los Guns and Roses vuelvan a presentarse en Argentina. Sí, Hudson, Roses, Lash, Juntos en River, otra vez. ¡Bienvenidos al resumen de la semana! Sí, y además pasó por caja y agarró todo el odiátil. ¡Lodiátil! ¡Abuelo! Están tirando cosas. ¿Dónde cayó esto? ¿De arriba? ¡Cayó una! ¡Cayó Bob Esponja! ¡Me cayó Bob Esponja! ¡Gani! La salida de la rondo. Esto es televisión verdad, ¿eh? Esto es televisión verdad, ¿eh? ¡Estamos en vivo! Yo solo veía el canal de deportes. El que no mira TV, ni diarios, ni nada, es Roberto Macchini, de Téder Inter de Italia, que esto dijo cuando le consultaron sobre el futuro de Mauro Icardi. No leo los jornales, no escucho las radios, no guardo los canales privados, sino cualquier porno. Esquerzo. Son todos degenerados. Otro que también bromea es el profe Ortega, el preparador físico uruguayo que tiene el Atlético de Madrid. ¡Echa culo! ¡Echa culo, cuidado! ¡Va! ¡Va! ¡Venés! Trabajamos y nos divertimos. ¡No me estás retiendo! Ya es hora de que empecemos a besarnos en la boca entre hombres. ¿Eh? Sí, ya es hora. La frase de Pagani de esta semana nos vino como anillo al dedo para rememorar lo sucedido justo hace 20 años. El lugar, la bombonera. El partido, boca a cuatro. El River campeón de la Libertadores 1. La figura, Claudio Polcanigia, que anotó tres tantos. Y en uno de ellos, el festejo de Oca Blas. No hay amor, que no haya nada. No se sapaña, no me hace rellenar. Viajamos a Pésaro, un municipio de Italia con 92.000 habitantes, quienes pueden disfrutar del mar Adriático. Por eso, las chicas aprovechan el sol. Los viejitos piolas juegan esta especie de voleibol acuático. Aire puro, nada de contaminación visual. Sí, diferente a la vida de las grandes ciudades. Eso sí, hace un calor insoportable. Y Rinaldi, al parecer, lo sufrió. Por suerte vino la lluvia, refrescó un poquito y la serie arrancó con el pie derecho gracias al triunfo de Delboni sobre Zeppi. A Facu Campasso lo empujaron para que vuelva a ser esta divertida sección. Volvió a la cama con Facu. Andrés, el Chapo y el Sal. Vamos a la pregunta número uno. Yo no te puedo creer. No te puedo... ¡La uno! ¡La uno! Si fueras una pizza, ¿de qué sabrosas serías? Si fuera una pizza. Picante. Que sea algo picante. Con ajo. Peperoni, por ejemplo. Peperoni, ajo. Fuerte. Una pizza fuerte. Para no besar. Picante. Esta pizza es pura dinamita. La selección de básquet ya está en la ciudad del pecado, Las Vegas. ¿Para qué es esto? Taste Sports. ¿Qué, qué, qué? Taste Sports. Yeah, right on. Fuck yeah, Las Vegas. Woo! Yeah, baby. La semana que viene se medirán terigene de Estados Unidos y Sergio Hernández tendrá que definir la lista de los 12 que irán a Río. Claro, sigue ella los de esta. Ponemos un poquitito de fuego y a continuación un chapu noción y afilado le pega a sus compañeros. ¿Aburrido Luis Escobla? Mate, lo sé, lo sé. Pero Luis, ¿viste? Siempre está enojado, siempre protestando. ¿Estás teniendo muchos problemas en la habitación con tu nuevo compañero? Con Emmanuel Shinobili estoy en este momento. Es una persona muy inquieta. Pone la radio, apaga la radio, se pone a teclear. Está con el teléfono prendido. ¿Qué es Shinobili? No le puedo tampoco darme vuelta la cara, ¿no? Si entrabas un minuto antes, te ibas a calentar un poco. Sí, sí. Vamos a ver. Víctor, Víctor, acercate a la cámara que te queremos ver en primer plano. Eso es, para contarte que se vienen las noticias a toda velocidad. Un retiro del básquet, Tim Duncan, leyenda de los Spurs. A sus 40 años, un partido histórico, el que jugarán San Lorenzo y los Raptors en octubre. Por primera vez, un equipo de la Liga Nacional se medirá con uno de la NBA. Dos argentinos en Sevilla, Ángel Correa y Craneviter, fueron presentados en el equipo de San Paoli. Uno que comparte el alimento. ¿Vos querés comerlo vos? Mirá, en la boquita. Ah, qué mal. Carnecita y lo que está. Aguarda, muy bien. Pero mal. Carnecita. Carnecita. Para vos. Muy bien. ¿Vos querés carnecita también? ¿Puedo probar el San Bayón, Caruso? San Bayón, Caruso. Sí, cómo no. Carnecita. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Un abanderado, Luis Escola, elegido para portar la celeste y blanca en Río y para sacar fotos por su altura. Un finalista de la Libertadores, Atlético Nacional. Los colombianos intentarán repetir el título de 1989. En semis dejaron afuera el San Pablo de Bauso y Caleri, quien se despidió del conjunto brasileño. Uno que se equivocó de lado, amistoso del PSG ante el West Bromwich, centro y... Oh, no. Gol de David Luiz, pero claro, era para el otro lado. Uno que conserva la clase, George Hagi. El DT rumano dirige en su país y su zurra mágica no pierde el encanto. Tres cruces por Sudamericana, Banfield San Lorenzo, Lanús Independiente y Estudiantes Belgrano. Dos amistosos, San Lorenzo cayó por penales en Costa Rica ante el Deportivo Alajo Alense y River goleó 3 a 0 al Motagua de Honduras. Un tipo amable, Juan Cortese. Y como fue tan cordial de contarle a esta agradable señora, las novedades del millonario, sus colegas y compañeros se ocuparon de felicitarlo. ¿Lo hicieron calentar a Guille? No, a este Guille no, a otro que es bravo. No sentimos la obligación de tener que ser campeones, si o si. No, no, perdón. ¿Querés a...? No, 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 no. Pareció como que contestabas a mí. No, 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 para nada. Para nada. Está bien. ¿Vos tenías la obligación de ser el mejor en lo tuyo? Nosotros tampoco. Seguramente ganaste todo como jugador y seguramente querrás ganar todo como entrenador, simplemente eso. Así había arrancado la semana para el mellizo y los vientos no cambiaron. Afuera boca con Independiente del Valle y adiós a la ilusión de la séptima Libertadores. Ahora habrá que esperar que las aguas se calmen para resolver el futuro de varios jugadores. Mejor vamos a hablar de la AFA. Lo contamos rápido para no aburrir. Hubo un paro de árbitros, pero se levantó. Y a pesar de que Segura dijo que están en una situación límite, los asambleístas aprobaron la Superliga que arrancará el 19 de agosto. 70 votaron a favor, pero... Hubo un contra. El presidente de la Liga Rosarina de Fútbol. De nuevo estamos cometiendo los mismos errores. A todos los asambleístas que le pregunté, ninguno conocía y ninguno sabía cuál era el estatuto. La importancia del look de los jugadores puede pasar en Sudamérica como en Europa. La locura en Portugal sigue tras lograr su primera Eurocopa. Mi problema es comerme toda la realidad que hay afuera, ¿me entiendes? Saturada de pelotudas. Inevitable. Esto altera a un amigo y provoca los... Momentos violentos de la semana. Empezamos en Egipto. Una foto en un momento inoportuno puede generar esto. Josan Hassan corrió a este muchacho y cuando lo alcanzó le destrozó la cámara. Amistoso entre Lanús y Estudiantes de Casero se la lleva Miguel Almirón y... No se la lleva más. En Banfield Olimpo, Mauricio Esperdutti va contra su colega y lo depila un poquito. Y aquí hay... Final, final. Sí, clarísimo. Pero el árbitro lo vio afuera y el aurinegro terminó venciendo 1-0 al taladro. El británico Eddie Hall es el hombre más fuerte del mundo. Y lo quiso certificar al intentar el récord de levantar 500 kilos. Fue así como a esta especie de Mario Baracus se le explotaron las venas y se desmayó de tanto esfuerzo. En Bilbao, el Aléctic se prepara para la típica foto de pretemporada. Finalmente, removieron la chatarra y para que no haya lastimados. Los de abajo sentados, los de arriba parados y problema solucionado. Y esta nos quedó pendiente de la Copa América. A prestar atención. Vamos con el peruano que está arriba de la camioneta. A ver. Uy, 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 uy. ¿Cómo están? Anda a buscar a este muchacho. Vamos acá. Vamos a Perú. ¡No! Se mató, se mató, se mató. Se le cierra la puerta de atrás. Ay, no. Aceptos, eh. Cierren los ojos. Cierren los ojos. ¡No! No se preocupen, tenemos imágenes del hombre peruano que comprueban que está óptimo. Nos alegra saber, papito, que has encontrado al querido peruano que se cayó el vehículo. Sí, por suerte está bien. Pero fue muy bueno cuando Ariel Rodríguez, creo que era Ariel, sí, era Ariel. Sí, sí, era Ariel. Ve primero que se cae, se preocupa realmente. Porque dice, se mató, se mató y ahí estaba Fernando Lavecchia. Nada, como que dice, se va para otro lado, ¿viste? Porque no sabía si era grave. Bueno, después, por suerte, se recuperó. Muy bien. Sí, cuesta traerlo a estas horas, así que bueno. Y de mediodía, ¿no? De mediodía también. Consultenlo con Matías Arrecalde, que hoy no está pasando un buen momento. Lo vi medio preocupado. Estaba algo caído, pero ya va a ir levantando. Nosotros aprovechamos para hacer la última pausa. Ya venimos.